A muchos en el exterior, se ve que no lo puede tener mucho, ahora sí, va acelerando para maquinar de Yari Mati la Paga, paseando el contorno de la montaña, el cabecito de la montaña, querría sacar la paz, ¡Vamos a la derecha, vamos a probar la lucha de la misma patina, que le va a recordar a Juan Serrione! Gracias, nosotros volvemos con Eri Italia, con Pisto de la Peri, 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 es el tronómetro del demastro para Pister, Pister con la Gord Solberg, porque Pister le pasa muy querido a la gente de Rally, ¡Qué grande! ¡No, no, dónde viene el helicóptero! Diga, diga, veinte de la ruina. Diga, dice, vamos a... ...el efecto del motor del Kitoen, Peter Solver. Muy, muy fuerte. Suba, subida hacia la izquierda y que pierde la montaña. Vamos al helicóptero de tarjeta naranja. Naranja, sponsor de la selección argentina de fútbol. Adelante, Marcelo. Adelante, Marcelo. Adelante, Marcelo. Adelante, Marcelo. Adelante, Marcelo.